Estamos con Juana Rizabalaga aquí de Patria Grande, pero ahora un impulsor de un sindicato de jubilados y pensionados. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación a poder difundir esta nueva herramienta que hay en Tandil. Ahora hablamos de eso. Te acompaña gente que, digamos, está trabajando con vos en esto. Preséntame a quién está en el micrófono y presentame a quienes no están en el micrófono, pero que también nos vinieron a visitar. Mi nombre es Ana María, soy pensionada y estoy trabajando con Juan. Bien. ¿Te prendiste a este proyecto? Me prendí al proyecto, es interesante y está buenísimo que mucha gente colabore. Bueno, ¿y quiénes quedaron, Juan, detrás de los micrófonos? Bueno, también está Griselda, Héctor, Susana, que también estuvieron ayer en la reunión con mucha gente. Y, bueno, ahí participando en esta nueva herramienta para jubilados y pensionados de Tandil, que es en el marco del Sindicato de Trabajadores Pasivos Nacional. Es una herramienta que se está lanzando a nivel nacional de la mano de su impulsor, que es el doctor Cristian D'Alessandro. ¿Para qué sirve y cuáles son los objetivos? Bueno, primero nuclea a trabajadores pasivos que reconocer a jubilados y pensionados como trabajadores, como trabajadoras. Y cuando habla de pasivos, habla de un universo amplio, pero que podemos detallar sencillamente para que la gente lo comprenda, que es jubilados que venían trabajando en el sector público y privado, jubilados por moratoria, por la mínima, pensionados por fallecimiento que tengan o no tengan edad jubilatoria, pensionados por invalidez que tengan o no tengan edad jubilatoria, así como retirados que reciban un ingreso hasta tanto lleguen a la edad jubilatoria, o rentas vitalicias que quedaron enganchados en los que fue la AFJP y están cobrando escasísimos ingresos. O sea, eso es un universo amplio y que, bueno, ayer lo comentaban en la reunión, nosotros vamos ahí con el aval del sindicato a hacer un puente, una herramienta, poner la experiencia organizativa para que la gente se organice, pero para que se sumen está abierto a todo el mundo, sin distinción de nada, de religión, de género, de ideología, de pertenencia de ningún tipo, porque me parece que es juntar a miles y miles de jubilados y pensionados que, bueno, hoy están sintiéndose vulnerables ante la situación actual. Los objetivos son como los de cualquier sindicato. Así es. Un sindicato pelea por, bueno, por el sueldo, por lo que le corresponde, un sindicato pelea también por el bienestar y las condiciones. Esos son los objetivos. El gremio de este sindicato reclama la participación y la representación en las instituciones que tienen que ver con sus derechos y con sus saberes. ANSES, PAMI, Consejo del Salario a nivel nacional, pero también va a ir teniendo una agenda más amplia que tiene que ver con las condiciones de vida en lo que hace al cuidado y a la vida cotidiana material y del beneficio de sus afiliados. Por ahora, naturalmente, estamos en un proceso de juntar adhesiones, que no son afiliaciones, que cualquier mayor de 18 años puede adherir. Es como apoyar que se cree el sindicato. Simplemente no genera ninguna contraprestación o compromiso. En esta etapa vamos a estar durante estas semanas acá en Tandu. Ahora después, en el próximo bloque, vamos a hablar de dónde van a estar y en qué horarios. ¿Qué te llevó a acercarte a Juan o cómo llegaste a esto? Llegué porque me enteré por él, lo tenía en mi página de Facebook. Me interesó mucho la propuesta. Me interesa porque realmente tanto jubilado como pensionado está muy... está carente de apoyo, de protección. Necesitamos una voz, necesitamos una voz, o varias en este caso. Y de la única manera que se puede lograr es una unión. Es la única forma. Y necesitamos a alguien que nos apoye. ¿Vos sos pensionada? Soy pensionada. ¿Cuánto cobras en esa pensión? 17.000. ¿Para qué te alcanza? ¿O hasta cuándo llegás? Sin palabras. La verdad, no, no. Mi esposo tenía buena jubilación, por eso yo tengo esta pensión. Pero no, no. Trabajan mis hijas y no fuera por eso, no, no. No. Somos solitas, haciendo muy buenos números. Vivimos gracias al apoyo constante y la ayuda increíble de familias. Seguimos charlando en el próximo bloque. Juan, nos contás dónde funciona, dónde se pueden acercar, si te parece. Por supuesto. Juana Rizabalaga, campaña con los jubilados no. Se ha conformado, se conforma este sindicato de jubilados y pensionados de Tandil. Juana Rizabalaga, de este sindicato de jubilados y pensionados de Tandil. Juan, ¿dónde va a funcionar, o por lo menos ahora, dónde se puede acercar la gente que quiera acercarse? Así es, por ahora es un sindicato en constitución, digamos, con un estatuto provisorio también. Esto va a ser una delegación local del sindicato nacional. No tenemos todavía un espacio físico. Lo que sí vamos a ir haciendo es, en cada reunión, el lunes que viene a las 6 de la tarde, va a haber una nueva reunión. Vamos a comunicar y confirmar el espacio. Vamos a ir rotando por distintos lugares de la ciudad, pidiéndole a clubes, bibliotecas, sindicatos. Sindicatos, bueno, para que todo el mundo también lo vaya conociendo, difundiendo, pueda participar. Incluso ayer nos quedó chico el espacio, entonces la idea... ¿Ayer dónde estuvieron? Ayer estuvimos en Casa Violeta, el 14 de julio de 1968. Y vamos a ir a un espacio más grande también, para que cada vez más gente se pueda acercar. Y tenemos la página del sindicato de trabajadores pasivos de Tandil, que tiene el logo de Norma Pla, que es el logo nacional del sindicato. Y que ahí pueden también, vamos a informar, y por supuesto en los medios de comunicación, como ha sido. Manténgannos al tanto de la próxima reunión, sobre todo, para invitar a todos los que quieran ir. Tal cual, exactamente. Y algo importante, para derribar siempre cualquier mito, estamos en un periodo de adhesiones, que vamos a tratar de también salir a juntar públicamente, o van a ver que hay gente que tiene la planilla para poder adherirse. Y que, vos ya lo dijiste, pero quiero que lo reiteré, ¿qué compromiso te genera? La adhesión no genera ningún compromiso, es simplemente que uno, como ciudadano argentino, le da el aval para que exista este sindicato, que ya está presentado en la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, su estatuto. Que es un estatuto, por ahora, naturalmente provisorio. Y después, en su momento, también algo importante, porque por ahí la gente escucha y no conoce, y se asusta o tiene miedo, es algo muy importante. Estamos generando una organización colectiva y participativa. Y solo en su momento, y solo de manera voluntaria, se va a afiliar. O sea, nadie lo puede afiliar compulsivamente. Ah, esto es una adhesión, no una afiliación. Esto es una adhesión, no es una afiliación. Y en su momento, cuando llegue la etapa de afiliaciones, no hay afiliaciones compulsivas. Nadie le puede afiliar de ninguna manera, porque es una carta expresa, de propia voluntad, a pedido para aquel que se quiera afiliar y seguir participando. Y en su momento, solo para aquel que de voluntad se quiso afiliar, va a aportar una cuota muy, muy menor, que es como el 0,03 del monto que tenga por haber, por ingreso. Solo a voluntad, ¿sí? Solo de esa manera. Eso es muy importante para derribar cualquier mito. Y bueno, y se sume a participar en esta voz que hay miles y miles de tandilenses que pueden ser parte de esta herramienta. Y bueno, a participar. No hay otra manera que hacerlo para defender los derechos, como están haciendo ya muchas compañeras. Sí, y después, bueno, sería bueno también ir viendo qué es lo que se va consiguiendo, ¿no? Porque, bueno, hay una necesidad fundamental de los jubilados y de los pensionados y que se les reconozcan los derechos, inclusive los que se están vulnerando hoy por hoy, digamos. Nos enteramos que si bien la tarjeta de débito no era muy usada, pero para los que la usaban le sacaron el beneficio del IVA. Eso me parece que debería ser una de las cosas a reconquistar rápidamente. No sé. Sí, sin duda. Y las delegaciones de PAMI, están cerrando delegaciones de PAMI regionales. Y eso es un peligro. Eso es un peligro y tenemos que tratar de que en Tandil eso, por supuesto, de ninguna manera suceda. La gente necesita esas herramientas que son sus derechos y están financiadas por todo el aporte que hizo durante toda su vida. Juan, recordame quiénes te acompañaron aquí. Bueno, me acompañaron a María, Susana, Héctor, Griselda y ayer alrededor de casi 30 varones, mujeres de distintas características, procedencias, pensionados, jubilados, participaron. Y, bueno, ojalá seamos muchos más para el lunes que viene y nosotros ser solo un puente para que esa voz colectiva sea de los adultos mayores y sea protagonista en la agenda de la ciudad, ¿no? Buenísimo, Juan, muchas gracias. Gracias a todos que quietitos se quedaron ahí. Muchas gracias por venir, Juan. Gracias y seguimos en voto. Seguimos. Muchas gracias. Juan Arrizaba Laga, en la conformación de este sindicato de jubilados y pensionados de Tandil.